¿Cuándo tiene previsto iniciar las labores de saneamiento del río San Miguel en el Consejo de Riva de Sella? Señora diputada, el proyecto del que habla, del saneamiento del río San Miguel, pues tuve ocasión hace, creo recordar, dos meses de visitar al director de Riva de Sella y explicarlo con todo grado de detalle, incluso visitando la zona que va a ser beneficiaria de la inversión. Es una inversión de 2.100.000 euros en un plurianual que comenzará este año. Y la obra se va a licitar inmediatamente. Esta semana se abrirá el presupuesto de la Unión Autónoma y el de la Consejería y será de los primeros proyectos y no el primero en licitar. Esta obra, como usted supongo que sabe, dará respuesta a unas necesidades importantes de saneamiento de la cuenca del río San Miguel y también a un problema que se suscita allí de una contaminación de los acuíferos que afectan al entorno de la cueva de Tito Bustillo. Yo creo que es una obra muy importante por cuantía y también por el objetivo que persigue que es sanear todo ese ámbito muy sensible, por otra parte. Muchas gracias, señor consejero. Estamos, bueno, nos parece una aportación importante y una actuación importante y lo que se va a hacer en el río San Miguel porque, bueno, pues las notificaciones que teníamos, el conocimiento que teníamos sobre lo que está pasando en Riva de Sella y yo lo pongo en duda y yo se lo pregunto porque es verdad que de esto no tengo constatación, pero sí que se nos ha hecho llegar que había vertido de aguas fecales al río porque no hay una depuradora y porque iba directamente de las viviendas, incluso de actividades turísticas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues que no… y esas propias personas que se dedicaban a estas actividades o que viven en esa zona estaban pidiendo, por favor, una modificación de estos vertidos porque estaban contaminando el río y, además, contaminado de manera evidente. Sabe usted que, además, esa zona es una zona en la que hay, bueno, pues bastantes aves, es una zona ornitológica de especial interés y una zona de actividad humana también de especial interés. Nos gustaría saber si esta limpieza del río San Miguel, para el que ustedes van a…, van a…, dice que van a licitar ya de manera inmediata, cosa que es fundamental, sí va a suponer también, precisamente, bueno, pues estos vertidos que parece que se están produciendo que, insisto, en este caso no tenemos documentación para poder decir o aseverar que se está produciendo, pero nos gustaría saber con mayor detenimiento en qué va a consistir todo el proyecto y qué se va a hacer en este río. Y se lo decimos porque, además, bueno, sabe usted que la ausencia de las depuradoras, que la ausencia o este tipo de vertidos está altamente sancionada por la Unión Europea. Sabe que tenemos un déficit en el que hay que trabajar, en Asturias no estamos exentas de esta cuestión, tenemos que trabajar en el mantenimiento de las aguas y de los vertidos, porque es el saneamiento de las aguas, de los ríos, incluso el mantenimiento de los acuíferos es una de las políticas fundamentales para preservar o para evitar, entre todas las cosas que nos están sucediendo, bueno, pues una mayor degradación del entorno natural en el que vivimos. Por tanto, nos gustaría, me gustaría preguntarle en este caso, señor consejero, si puede afinar un poco más en qué van a consistir estas actuaciones en el río San Miguel. Y, sobre todo, decirles que nos ha sorprendido también un llamamiento que se hizo por parte de la Concejalía de Medio Ambiente de este Consello, sobre, bueno, pues una posible…, el posible desarrollo de una actividad de ocio juvenil en el entorno del río, teniendo en cuenta, bueno, pues que la situación de la calidad de sus aguas está como está. Nada más, gracias. Desconozco este último asunto de esa supuesta actividad de ocio, pero me informaré. No obstante, le explico con detalle, efectivamente. Este era un proyecto que ya estaba el año pasado previsto, pero tenía una cuantificación presupuestaria de 900.000 euros y lo hemos ampliado este año a esta cantidad, a 2.100.000, porque, precisamente, hemos ampliado el ámbito de la población objetivo a sanear toda la cuenca del río, incorporando muchos núcleos, como el Carmen, San Miguel, Soto, Pando, es decir, toda la cuenca del río San Miguel, sin dejar a nadie, sin dejar…, incorporando todo lo posible a este colector. La obra consiste, justamente, en recoger todos esos vertidos que, efectivamente, como usted dice, se vierten en estos momentos, es cierto, hay que decirlo así, construyendo un colector de más de tres kilómetros para llevarlo a la edad de Riva de Sella, incorporándolo al colector que ya existe en la localidad del núcleo de Sebreño. Esa es un poco la explicación sintética de la obra, ¿no? Recoger todos estos pueblos de la cuenca y llevarlos al colector de Sebreño, donde ya existe el colector principal, que, a su vez, conecta con la edad de Riva de Sella. Afectará a…, conectados a esta infraestructura, habrá 420 habitantes que atenderá a una población, como es la zona turística, que estimamos en verano, en poca punta, de unas 1.500, aproximadamente 1.500 personas. Es verdad que, además, había una cierta sensibilidad o preocupación en el ayuntamiento y en el entorno por las afecciones que pudieran resultar del vertido de estas aguas residuales a la cueva de Tito Bustillo, ¿no? El propio alcalde y la corporación habían expresado su preocupación por esta situación. Yo creo que…, yo he tenido ocasión de visitarles, repito, hace un par de meses o un mes y pico sobre este asunto y yo creo que han quedado todos tranquilos con respecto a este asunto. Y, repito, el proyecto se va…, es un plurianual que se iniciará inmediatamente, porque en cuanto esta semana se abra, de facto, a efectos prácticos, el presupuesto será de las primeras obras o la primera que se va a contratar por parte de la consejería. Nada más y muchas gracias. Gracias.